hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy otra oferta para la farmacia de Walgreens que está súper 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 buena ok si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno vámonos a ir a la aplicación de Walgreens porque tenemos que buscar estos cupones recuerda que el día de ayer te mostré algunos cupones de 8 y de 5 dólares para los productos venos chile este después apareció en mi aplicación en la otra cuenta que yo tenía pero en esta ocasión te voy a mostrar otros cupones que aparecieron esta mañana en la aplicación de Walgreens si eres nuevo cuponeando en Walgreens sabes que necesitas bajar la aplicación de Walgreens con tu información personal y tu número de teléfono así que cuando vayas a pagar o ingreses a tu cuenta por tu teléfono este perdón cuando vayas a pagar pones tu número de teléfono en el kit pad ahí es donde se te van a descontar los cupones que tú previamente ya le has dado clic ok bueno vamos a estar buscando bueno yo ya les di clip a los cupones aquí pero te van a aparecer aquí los cupones tú tienes que darle el signo de más para que se te agregue a tu cuenta ok miran los cupones que te quiero mostrar dónde están estos son los cupones de ayer ok si no has ido a ver mi vídeo de ayer pasa a verlo está súper buenísima esta oferta de los productos venos aquí tiene la foto de gilet pero aplican para los productos venos es uno de 5 de 5 dólares y uno de 8 dólares ok para los productos venos pero ese no es el que te quiero mostrar ahorita dónde está miran son estos cupones que nos agregaron esta mañana 8 dólares para los productos venos solamente que éste solamente aplica para lo que son las los repuestos las navajas ok nos pusieron este de 8 dólares para un producto de venos dice only for you recuerda que cuando dice only for you selectas cuentas lo tienen así que le vamos a dar dando clip a este cupón y le vamos a estar dando clip también a este no sabemos cuándo lo vayamos a utilizar así que por favor denle clip porque suelen desaparecer y tenemos este cupón también que nos agregaron 10 dólares de descuento esto nada más creo dice one gilet en venus también califica para el venus refil este me lo agregaron esta mañana ok estos cuatro cupones o dos de ocho y dos de diez me los agregaron esta mañana y también ya les dejé en comunidad saber que nos estuvieron dando boosters estos boosters chequen del clip a su booster este es te gastas 25 y te dan 6 dólares world ring cash rewards cuando dice en la esquinita sneak peek no lo puedes utilizar todavía ahí tiene la fecha donde lo puedes utilizar este va de 4 de abril 23 a abrir abril 26 oh my gosh solamente nos dieron tres días pero bueno denle clip busque lo pueden variar de cuenta en cuenta ahora los productos que yo te quiero mostrar son estos estos en mi tienda están más económicos en línea están más caros 19 99 miren en línea este es el que trae un cartucho nada más y bueno y aplica para él para el reembolso de el rebate del png no no el de la catalina es un rebate que tú tienes que poner en este en email llenar un formulario ok bueno este cuesta 19 99 en tienda cuesta 16 99 estás más barato en tienda miren ahí está el cupón de 8 dólares que ya le di clip no le vayan a dar clip al de 2 por favor así se ve el otro de 2 a estos de 2 por favor no le vayan a dar clip porque lo que queremos es que se nos descuente el de 8 dólares ok y bueno miren aquí los precios de la tienda el que tiene un cartucho cuesta 16 99 en mi tienda y el que tiene dos cartuchos 22 99 pero la oferta dice que al comprar un producto te estarán dando 5 dólares reyes rewards solamente necesitas comprar un producto para que te den 5 dólares registro igual que quiere decir esto que podemos pagar con puntos ok podemos pagar con un store cupón pero como pueden ver está en precio regular como está en precio regular que podemos hacer podemos usar un cupón de porcentaje esos de los que se nos imprime en la máquina de las catalinas de gastas 10 estarán descontando el 20 por ciento así que en estos productos como están en precio regular podemos utilizar lo que es un cupón de porcentaje para sacarle mayor provecho vas a decir yo no tengo cupón de porcentaje es es un poquito complicado porque no todas las personas van a tener cupón de porcentaje pero tal vez tienes no sé un cupón de store cupón un store cupón que quieras deshacerte de estar cupón que son un poquito difíciles lo puedes hacer en esta compra así que puedes utilizar ya sea un 20 por ciento o un store cupón si te quieres deshacer de una store cupón y bueno chicos y chicas pues ya realicé mi compra aquí está mi rastrillo del eclipse a los cupones que les acabo de mencionar por favor porque no sabemos cuándo se nos vaya a ofrecer una oferta esta semana la próxima semana va a estar mejor la oferta del chile que te mostré ayer pero lo malo que no sabemos si vamos a encontrar producto verdad porque en vez de regresar t6 te van a regresar 8 así que bueno bueno seguimos con esta oferta aquí bueno esta oferta es el de un cartucho ya les dije que cuesta en mi tienda 16 99 aquí está en mi tienda cuesta 16 99 el 20% lo acabo de hacer miren lo acabo de hacer el 20% me descontó 3 dólares y 40 centavos ok ahí está mi 20 por ciento 3 dólares 40 centavos mi cupón digital de 8 dólares se me aplicó súper súper bien ok mi total a pagar 559 más los taches yo estuve aquí redimiendo 5 dólares en puntos aquí estuve rendimiento 5 dólares en puntos así que estás súper súper bien espero que tengan ese cupón de porcentaje si no tienen cupón de porcentaje y como les digo si quieren deshacerse de una store cupón pues también podría ser una muy buena opción ok y bueno y aquí está mi catalina de 5 dólares por comprar los productos de gilet la una catalina de cinco dólares por comprar uno súper 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 bien este recuerden estos productos gilet no entran en la oferta del gastas 20 te dan 4 del png no entran así que bueno si la quieren realizar súper bien si quieren utilizar un booster si tienen un booster bien la cajera me dio un booster hoy de estos pero se lo voy a guardar para la próxima semana y bueno si lo quieren utilizar y metiendo un booster les va a salir súper bien porque es un cupón de alto valor de 8 dólares ya saben que esos cupones nos ayudan a bajar nuestro total a nuestra compra ok así que está súper bien para realizar estos productos al final como nos quedan estos productos ni le dije verdad ni les dije cómo me quedó al final al final estos productos nos quedan por mil después del porcentaje 8 dólares 5 59 y pague y pague con puntos ok 5 59 antes de los taxes me regresaron 5 dólares estos productos me quedan por 59 centavos antes de los taxis si ya lo quieres ver después de los taxis que a mí me cobraron un dólar 19 como un dólar y 70 un dólar y 80 centavos si lo quieres saber con ya con los impuestos ok pero antes de los taxis solamente 59 centavos que está súper 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 bien ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye